A Priscila le gusta la anguila Lo hago para estar porque me cae bien ¿Se acuerdan de mi? Ahí lo tengo Soy el gordo Cachiolo ¿Qué gordo Cachiolo? El que le hace el tributo a Freddie Mercury en el Teatro Apolo Mirá All right All right Bien ¿Qué pasó? Bueno, te lo hace un par de cositas con el maletín, ¿vió? No tengo mucho tiempo, así que traigan cosas buenas Ah, está bueno, ahí está Mira ¿Qué le decimos, no? No, es el primer Puchimbal que usó Manny Pacquiao ¿El Puchimbal? ¿En serio? Manny Pacquiao, sí señor ¿El primero? La primera película empezó, no le daba al Puchimbal No hacía película Cuando empezó a entrenar, parece que no le daba Decía, por eso le llaman así Porque el tipo decía, Pacquiao esto, Pacquiao esto Y ahí le mandaron, Manny Pacquiao No, esto está bueno para la gente, para el deporte Los chicos tienen que hacer deporte Es el original, esto tiene que tasar muy bien Sí, sí, esto lo pagan Es caro, claro Acá le puedo pagar 300 euros ¿300 euros? 300 euros ¿Estás seguro que son 300 euros? Bueno, 250 euros No, 300 euros 300 euros ¡Pues me va a gustar! ¡Bien, bien, bien! ¡Vino bien! Y tengo otra cosa que los va a sorprender Bien, a ver Déjeme abrir la valijita Sí Y, mire ¿Qué saca? Sí señor Son los esquí que usaron hace mucho tiempo Zulemita Menem y la torre ¿Se acuerdan de la fer que tuvieron? Esto lo van a levantar a muchos lados 30 años Son los verdaderos Porque mi padre tenía unas cabañitas en la olla Ah, mire, qué bien Entonces se alquilaba y después también hacía un par de guisos, mondongos Así que bueno, esto es una mercadería, me parece excelsa Sí, sí, sí Ahí va, haga el número ¿Qué hace? 500 ¿500 euros? No, pesos, pesos Bueno, no Ya se termina la temporada de esquí ¡Oquito! Sí, pero es una esquí que tiene su historia No, pero bueno Juan, ¿usted se acuerda de la película del Chanchito Baby? Chanchito Baby, el chanchito que hablaba Sí, claro Sí, con todos los animalitos Excelente película, excelente Bueno, esto, ¿qué quedó del Chanchito Baby? Un mechazo aquí ¿Sí? ¡No, no! A la estaca, dices ¿Eso quedó de Baby? Sí ¿Cómo fue? ¡Profetita de paleta! Sí ¿Y cómo fue? Y primero lo perdieron, uff Y después dijeron, ¿dónde está estaca? Una estaca, sí ¡En una estaca, no! Esto no iba, no sé si jamón esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¿Ves? Me voy a viajar, ¿no? ¿Le puedo decir algo? La culpa no es del chancho, sino el que rascar el lomo ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué razón? Es así Usted es medio resentido, me parece ¿Por qué? Porque usted estaba esperando que le trajiera chatrán ¿Chatrán por qué? ¡Epa! ¿Qué sabe por qué? Mire, esto sí, esto es increíble A ver Tengo nada más y nada menos que las llaves del paraíso ¡Pepa! ¿Cómo? Sí Son las verdades de las... ¡Del paraíso! San Pedro ¿En San Pedro? Sí ¡Wow! No, en San Pedro me las encontré Ahí al lado, yo me ponía Mónica y César Sí, sí Bueno, ahí Esto no sé si es real Sí Justo César estaba con unas palomas ahí Estamos tomando un par de aperitivos ¡No! Está flojo de pila 72 pesos 72 pesos ¡Es poco! ¡Es la llave del paraíso! ¡Cachador! ¿Y si me cambiaron las aladuras? ¡No, papá! ¡Ah, estuvo bien, eh! Bueno, ¿usted de qué cuadro es? Y un Solboyz de Rosario ¡Qué gran equipo! Sí, señor Pero ¡Glorioso! Le van a sacar la roja, me parece, en este torneo ¡No! Me seguí jodiendo, te voy a cortar los huevos ¡Uy! Me acordé que dejé la pava en el fuego ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh!